El diputado del MAS, Henry Cabrera, pidió a Gabriela Zapata que presente a su hijo y deje de contradecirse. Nosotros desde el principio hicimos conocer que queremos que la señora madre, la señora Gabriela Zapata, lo pueda presentar para salir de estas dudas. Pero hoy la versión del abogado, el doctor León, que es abogado de la señora Gabriela Zapata, nos dice que el niño está afuera y que no lo van a presentar, que tiene que viajar a una comisión por seguridad, que lo presenten, nos saldrán la próxima semana con que el niño desapareció, que por seguridad tampoco se lo puede presentar. Entonces es una telenovela, es un invento prácticamente. Convocamos a la oposición que participen en la comisión donde ellos se hicieron elegir. Es una irresponsabilidad no participar porque estarían haciendo quedar mal a la oposición, al pueblo boliviano que les eligió y a esta comisión que nos representa a todos los diputados.